Tenemos que salir a tomar una cervecita, pero si es artesanal, mucho mejor. Estamos con nuestros amigos de Cirodil, una marca que me llamó la atención. Ya nos van a decir de qué se trata. Es Lucas Pilla, que es el responsable principal. Hola, Lucas. ¿Cómo va, Hernán? ¿Todo bien? Y Raúl Mazzaroli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Raúl? Bienvenido. Gracias. Bueno, qué linda experiencia lanzarse con un proyecto de estas características y poder tener a estas horas ya el envase, el puesto de disposición de la gente, el packaging, pero todo esto tiene una historia detrás, ¿no? Sí, por supuesto. Mucho trabajo. Mucho trabajo ya hace, van dos años y medio casi, desde que yo arranqué con el tema este, el proyecto de la cerveza artesanal. En un principio fue muy de hobby. Todo lo que es, uno arranca, quiere probar su propia cerveza, dice, le encanta la cerveza y quiere hacer su propia cerveza. Y es la experiencia que se siente, esos nuevos sabores. Y bueno, yo arranqué así, estuve casi un año. Y hasta que me decidí a largarme con el proyecto, él me ayudó mucho, que es mi tío. Hiciendo una cosa que es familiar, más que nada, en todo el tema de la cerveza artesanal. Y bueno, largamos con ese proyecto. Bueno, nos encanta poder tener aquí también el origen de la cerveza, los productos de los cuales se va derivando. ¿Crees que nos metamos un poco en cada uno de los productos? Bueno, básicamente una cerveza artesanal se compone de cuatro componentes principales. A ver. Uno de ellos es la malta, ahí que hay distintos tipos de malta, con distintos grados de caramelización, como esa y esa, que le dan los tonos rojizos y sabores malteados o azucarados. Y las maltas negras, que es el propio que se usa para ajustar colores en alguna cerveza, o para otorgar sabores a café, darle el color oscuro a la cerveza, como la negra, por ejemplo. Y después tenemos ahí un poco el lúpulo. El lúpulo es la planta que le da amargor y propiedades antisépticas a la cerveza. Le da amargor, sabor y aroma. Se utilizan en diferentes adiciones del proceso para poder dar esas características como amargor, con algunas cervezas muy amargas, como las hipas. Y tienen también sus propiedades que son antisépticas, que permiten que se conserve por tiempo la cerveza. Esa variedad que está ahí del lúpulo es la cascada, es la nacional. ¿Y hay lúpulos de otros lugares que llegan? Sí, vienen lúpulos importados. Nosotros hacemos una variedad que es una American Brown Ale, una cerveza inglesa, pero con lúpulos americanos, que tienen su particularidad. Cada lúpulo tiene su perfil, por así decirlo. Y el otro componente principal es la levadura, que también otorga cosas importantes en la cerveza. Es el que hace la cerveza, una famosa frase que dice el cervecero hace el mosto, la levadura hace la cerveza. Muy bien. Y el último componente, que creo que es uno de los más importantes de todo, el agua. ¿Se puede hacer cerveza con cualquier agua? No, no con cualquier agua. A ver, va a salir cerveza, por supuesto. Sí. Pero no con lo que uno quiere llegar, digamos. No a lo que uno apunta, porque el agua te puede cambiar los perfiles en los gustos de la cerveza que uno quiere lograr. En el mundo hay aguas principales, muy famosos, por ejemplo, la Burton on Trend en Londres, allá en Inglaterra, que es de donde salen las guipas. La cerveza tiene un agua con mucho sulfato, que le aporta esa astringencia, ese amargor, aumenta el amargor en el lúpulo. Pero cada cervecero tiene... ¿Por qué las cervezas artesanales salen diferentes? Porque cada uno usa agua diferente. Y aparte, la mano del cervecero también ayuda a que va cambiando un poco los perfiles en la cerveza. Cada cual le da su carácter. Exactamente. Ya me contás las variedades que están trabajando. Raúl, pasar de lo artesanal ya y querer mirar hacia lo industrial, como están haciendo ustedes, lleva un ojo especial. Sí, sí. Dedicatoria, mucha dedicatoria. Inversión. Y bueno, yo me metí con Lucas por el tema de que es muy metódico, es muy exigente, demasiado. Ah, mirá. Pero... Sí, sí, eso es bueno. Es bueno porque los procesos hay que tener muy en cuenta, estar bien, bien al tanto de todo, porque se contamina muy fácilmente la cerveza. Bueno, yo hago todo lo que es la parte técnica de instalaciones, caldera, automatización. Y bueno, estamos encarando ahora la nueva fábrica. Una fábrica que nos va a brindar un poquito más de... Vamos a estar un poquito más volgado en la cantidad. Más volumen. Y bueno, no, la calidad va a seguir siendo la misma, porque se está fabricando un producto muy bueno. En Córdoba hay muchísimos productores. ¿Y ustedes qué quieren darle a esta cerveza para que la gente la identifique? No, ya tiene, disculpame, ya tiene la característica propia de Cirodín. ¿Qué es lo que tiene? A eso se apuntó desde el principio y bueno, eso es lo que queremos seguir brindándole a la gente. Yo cuando armo un poco la receta, para cambiarle un poco de lo que es tradicional, teniendo en cuenta siempre hay como una especie de estadísticas básicas para cada estilo de cerveza que uno va a hacer. Uno puede tomar esas estadísticas y hacer la cerveza como le guste, digamos. Hay unos parámetros que tiene que cumplir para estar dentro de estilos, que se llaman. Pero uno puede salirse de estilo. Los estilos se usan, hay gente que lo usa muy a rajatabla para ir a competencias y demás cosas, pero uno se puede distinguir dentro de todas esas cosas por cambiar el estilo, digamos. Yo utilizo técnicas tradicionales de cerveza artesanal y la receta la apunto como eran antes, digamos. Yo a nosotros le dimos una imagen a la cerveza que es medieval, nosotros hacemos toques de ferias medievales, nosotros ahí nos pueden encontrar bastante seguido. Y bueno, en ese toque le quisimos dar ese gustito de lo que es anterior, digamos, a lo que es lo modernismo ahora en la cerveza artesanal. Es nuestro toque que nos distingue en sabores, perfiles en la cerveza. Bien, y las variedades que trabajan, ¿cuáles son? Me las enumerabas hace un rato y yo quería que mostráramos cada una de ellas. Sí, bueno, hoy trajimos tres variedades. Bueno, vamos a traer, dale. Una rubia, la Golden Ale, estilo clásico inglés. ¿Cuál es de las tres que estamos? Ahí las tenemos en pantalla. Esta. Esta, esa. Esta, la Golden, esa. Bien, ¿qué tiene? La Golden Ale es una rubia clásica, vamos a decirlo, suave, en amargor normal, por así decirlo, por hablarlo en la jerga un poco popular. No es fuerte el amargor, sino es bajo. Es suave, no hay nada que la distinga entre las otras, digamos. O sea, en cuanto a sabores, es media frutada, pero es muy fácil de tomar. Bien. Después tenemos la cerveza esta, la negra. Esta que está acá. Ahí está, la del medio. Es una, el estilo se llama Oatmeal Stout, una cerveza negra, en base de avena. Se utiliza, nosotros utilizamos mucha avena para darle cuerpo, sedosidad, cremosidad a la cerveza. Dentro de las Stout hay varios estilos de cervezas negras. Este es uno que usa mucha avena. Bien, mirá. Poca gente debe saber que se utiliza la avena también. Sí, la avena, el trigo, son adjuntos que se llaman, que se usan muy seguido en la elaboración de cerveza porque aportan su cuota, digamos, de propiedades. Le dan una, 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 una mesura. Exactamente. O sea, sí, la avena aporta proteínas y almidones, azúcares no fermentables que hacen que le otorguen cuerpo a la cerveza. Le estamos dando argumentos a los cerveceros porque digan, ¿vieron que es un alimento? Sí, exactamente, es un alimento. Es más, anterior, en los siglos pasados en Inglaterra se utilizaba como alimento la famosa Cream Stout o la Sweet Stout. Se usaba lactosa, se le ponía la cerveza y con eso los trabajadores, a su vez que tomaban, se alimentaban. Digamos, cuando el agua no era buena. Ahí está. Porque el proceso en la cerveza tiene que hervir, entonces se eliminan muchas bacterias, entonces, de cierta forma es como se purifica y lo usaban como alimento a la cerveza. Perfecto. Bueno, con su historia también. Y la... Y la, una roja. La roja, ahí está. Que hay muchas variedades de rojas, pero esta es una Irish Red Ale, una cerveza irlandesa. Se caracteriza por su sabor dulce, maltosidad, bajo amargor, muy bajo amargor. Es muy fácil de tomar. Esta receta fue variando con el tiempo. Anteriormente era, se asemejaba mucho lo que es una Scotty, son cervezas más densas, con mucho, muy azucaradas, muy dulces. Entonces, y, como se llama... Y ahora se cambió un poco ese perfil de la receta. Bueno, a todas ya las has logrado, las estás comercializando y la idea es ampliar la producción. Bueno, y estaría bueno probarla. Estaba en el tipo de acá, ¿no? Vamos a probarla, vamos a probarla, porque nos gustó. Ahora que la veo que están, no están heladas en la cerveza, pero están en temperatura para consumirla. En otras épocas la cerveza no se tomaba. No, hay un concepto que tiene la gente que la cerveza tiene que tomar helada. Bien, ¿qué pasa con eso, con el sabor y con la cualidad de la cerveza? Porque estas cervezas son de estilo Ales, que se llaman. Se usa en una levadura de alta fermentación. Entonces, la levadura de alta fermentación, lo que tiene que... Para sentir sus perfiles, sus sabores, tiene que tomar una temperatura de fermentación parecida a la que tuvo, digamos. Entonces, una cerveza, por ejemplo, esta, la negra, no se puede tomar a cero grados, ni dos, ni tres. Se puede tomar hasta diez grados de temperatura. Menos de eso, ya la estamos arreglando. Ya hay perfiles que no se sienten, digamos. Ah, ves lo que te estás perdiendo. Bueno, los cerveza, los que tiran cerveza, muchas veces, o chop, tienen que dar esa información, porque la gente como que exige algo y después se desperdicia, ¿no? A pesar de que no está caliente. Claro, ahora no sabemos qué temperatura puede llegar a tener. No, y de la altura, la ambiente, digamos. Temperatura ambiente. Sí, sí. Bueno, es fantástico poder conocer todos los detalles. El nombre de la marca proviene de una ciudad medieval, me decías. Una ciudad medieval, exactamente. Nosotros lo tomamos de un registro de una ciudad, pequeña ciudad medieval. ¿Y dónde estaba esa ciudad? En Europa. Ah, y se te ocurrió porque... Se me ocurrió porque yo le quería dar este contexto. A mí me gustó mucho el tema de la historia. Y yo le quería dar este contexto a la cerveza. Y bueno, surgió una noche y quedó. Una noche de cerveza. Una noche de cerveza, sí, sí. Bueno, me alegro que con tu tío puedan enfrentar este desafío en un país donde las pequeñas empresas tienen que remar muchísimo. Sí, bastante. En este caso, con un producto bien logrado, bien presentado, de producción netamente cordobesa, ¿no? Bueno, ahí está. Esta es la... Esta es la Golden. La Golden, la rubia. La rubia. Aquí nuestros camarógrafos, que son amantes de la cerveza, se están... No están deseando, se están arrastrando. Parecen reptiles. Sobre todo Pablito Borti, que es un gran amante de la cerveza y de la foto. Primero, antes de tomar cerveza, ¿se aroma? ¿Qué tengo que hacer? A ver, para disfrutar bien de... ¿Tengo una cerveza? El otro día me hicieron comer lentamente chocolate en cámara y me retaron porque ya te lo tragaste, me decían. Claro, bueno, la cerveza es parecida. Primero hay que olerla, por así decirlo, ¿no? Sentirle los sabores, los aromas. En este caso, esta cerveza no es una cerveza muy lupulada, por eso no tiene aroma lúpulo, sino que vas a sentir un aroma a malto. A malto. Sí, sí, es fantástico, tiene un perfume muy... Un perfume particular, digamos. Lo segundo que hay que hacer es tomar, por ejemplo, saborear la cerveza. Y tratar de denotar qué perfil tiene, si es, digamos, maltoso o lupulado. A ver si es amarga, suave, si tiene ese perfil de malta típico, como si fuera a bizcocho o una cosa así. Claro, y los que somos analfabetos en esto, de poder describirlo, nos cuesta. Sí, sí, hay que jugar con eso, de que la gente pueda leer esto, ¿no? Claro, es que últimamente la gente está cambiando su paradigma en el tema de la cerveza, porque esto de la cerveza hizo boom, de golpe acá en Argentina, y cada vez la gente está más educada en el tema de la cerveza, ya sabe distinguir el estilo, ya puede ir eligiendo. Entonces ya es más crítico la gente hoy en día con el tema de la cerveza. Sabe que diciendo, sí, esta cerveza me gusta porque tal particularidad y así. Entonces te distingue el estilo de cerveza. Claro, o sea, ha difundido mucho la cultura y sobre todo lo que tiene que ver con lo artesanal, que tiene una diferencia marcada con lo industrial, ¿no? Sí, 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 hay mucho. Por el hecho de la maquinaria que se utiliza incluso. Sí, 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 sí. Lo que sucede es que le damos el toque particular, él, el maestro cervecero, le da el toque particular de su estilo. Sí, los procesos son muy diferentes, llevando de lo industrial a lo artesanal, hay un paso muy, muy grande. No tiene que ver mucho el tema de la automatización y el tamaño de olla, sino otra forma de hacer la cerveza, digamos. La industria tiene su forma. Manejan volúmenes mucho más grandes. Mucho más grandes, estamos hablando de miles y miles de litros. Es más difícil de manejar. Es más difícil de manejar. Sí, sí, ellos apuntan a otra cosa. El mercado industrial apunta a otra cosa. Nosotros apuntamos al mercado local, digamos, que la gente pueda disfrutar de una buena cerveza en el lugar donde está, por ejemplo. Nosotros lo hacemos en un quillo, en un quillo tiene un agua muy particular. ¿Es adecuada el agua? Sí, es adecuada, es adecuada. Siempre se le pone filtro por cualquier cosa, pero el agua de análisis viene muy bien. Y nosotros utilizamos agua y la gente puede tomar esa cerveza del lugar y sentirse conforme. O sea, yo le doy mi receta a otro cervecero en Calera, por ejemplo, y va a salir una cerveza totalmente diferente. Fantástico, fantástico todos los secretos, ¿no? Porque aparte los ingredientes, algunos podrán ser nacionales, otros traídos de otros lados para darle una característica específica. Y en esto uno va creciendo, me imagino, a medida que investiga. Totalmente, sí. Puede combinar todos estos cuatro elementos y sacar 1500 estilos como hay. ¿1500 estilos? Sí, aproximadamente. ¿Cuál es el más extraño, el más raro que has podido ver así, investigar? Hay un montón. Yo quería preparar un estilo para Navidad que se llama Christmas Ale. Es una cerveza festiva. Lleva mucho tiempo de maduración. Muy aromática, muy sabrosa, muy frutal. Después otra cerveza que se llama We Heavy, por ejemplo, que es otro estilo que estoy implementando. Es parecida a la Barley Wine, nada más que tiene un perfil muy maltoso. Son cervezas con alto grado de alcohol. Esta cerveza que estás tomando ahora tiene un porcentaje entre 4,5% de alcohol. Y esta cerveza que yo estoy diseñando tiene más o menos unos 10% de alcohol. Bastante más fuerte. Bastante más fuerte. Y llegando a parecerse un vino. Y el tiempo de maduración. Y el tiempo de maduración es mucho más... Más extenso. Más extenso. Sí, 6 meses a un año. Ah, bien, bien, bien. Que tiene que estar como el vino, por ejemplo. Qué bárbara. Sí, sí, yo tuve oportunidad de probar una también en una exposición y no parecía cerveza, ¿no? Claro, sí. Uno tiene una idea de la cerveza que... Claro, comercial. Sí, comercial, totalmente. Las marcas industriales tienen un estilo, tienen baja variedad de estilos y, bueno, entonces la gente hoy en día busca abrirse un poco más en estos sabores nuevos que hay. Y sorprender con eso. Sí. Sorprender con eso, pese a que son recetas, como decías vos, antiquísimas, ¿no? Sí, sí. Vienen muy, muy antiguas. Sí, sí. Vienen muy lejos. ¿La cerveza existirá hace cuánto? Y está en la tabla sumeria, o sea, hace 4.000 años antes. Sí, 4.000 años antes. Sí, sabía que los egipcios, por ejemplo, los han dejado. Pero sus métodos eran totalmente diferentes a la hora. Ellos no sabían que estaban tomando cerveza. Digamos, fermentaba de la nada. Y ellos no sabían que fermentaba hasta que vino Pasteur y descubrió la levadura con la que se hace la cerveza. Y ahí se empezó a indagar en el tema de diferentes cepas de levadura, por ejemplo. Increíble. Bueno, bueno, mucha historia para contar. Lo felicito. Realmente nos parece genial el hecho de que puedan estar ya prácticamente en el mercado y esperemos que sea un éxito, ¿eh? Sí, sí. Aprendamos de eso. Bueno, sí lo dile. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darme el espacio.